hola qué tal amigos de claire educa cómo están bienvenidos a este vídeo número 71 en el que vamos a saber si una tabla que tenemos nosotros en nuestra plataforma moodle en nuestra base de datos tiene el formato barracuda o no lo tiene lo primero que tenemos que hacer es acceder a nuestro servidor en mi caso para esta práctica vamos a trabajar de manera local voy a acceder a mi servidor de manera utilizando localhost y posteriormente voy a entrar a php my admin para poder observar todas las bases de datos que tengo del lado izquierdo vean ustedes tengo varias bases de datos una de ellas ya cuenta con el formato barracuda que es el que nosotros trabajamos en el vídeo anterior y los demás contienen o manejan el formato de tablas llamado antilope bueno vamos a mostrarles o les voy a mostrar primero cómo se ve o cómo podemos darnos cuenta si una tabla maneja el formato barracuda o no aquí estoy dentro de la base de datos que generamos en el vídeo anterior model 1505 17 voy a seleccionar cualquiera de estas tablas y posteriormente me voy a ir a la opción de estructura acá de estructura quiero que vean ustedes en la parte inferior donde dice información en estadísticas de la fila aquí en formato yo lo tengo como compres o comprimido si tú ves que tu tabla tiene este tipo de formato entonces ya estás manejando el formato barracuda caso contrario va a pasar si vemos una tabla que está manejando el formato anterior por ejemplo voy a acceder a la tabla a la base de datos mod 97 esta vean ustedes acceder a cualquiera de las tablas no voy acá en estructura y vean ustedes en la parte inferior en estadísticas de la fila formato compact si vemos que nuestra tabla tiene este tipo de formato quiere decir que aún seguimos trabajando con el formato anterior el formato antilope de esta manera de esta manera muy sencilla te vas a dar tu cuenta si estás manejando un formato u otro bueno de momento sería todo para este vídeo un vídeo muy pequeñito para saber qué tipo de formato estamos manejando en nuestras tablas si vemos que acá en formato aparece compact estamos manejando el formato antilope y si vemos acá en formato con presets quiere decir que ya estamos utilizando el formato barracuda bueno sería todo para este vídeo hasta la próxima